Hola, hola, seré directo, me caes bien, quería preguntarte si quisieras ser mi amiga, lo siento, solo te veo como novio Quiero compartirles este hack Después de salir todo el año contigo, me doy cuenta que eres un pendejo, ¿tardaste un año? ¿Y yo soy el pendejo? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Si tuvieras la oportunidad, ¿te la cogerías? ¿Qué? Obvio, ¿por qué no? La verdad, sí, si tuviera novio, si ella está dispuesta a engañar, ¿qué mierda le importa el novio? Lo mismo pensé de tu novia, sabía que me tenderías, ¿amigos? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Es una chica que me gusta mucho, pues no sé cómo decirlo Solo invítala al cine este viernes, ¿quieres ir al cine este viernes? No, pregúntala a ella, ya lo hice, ¿y qué te dijo? No sé, dime tú, ¿y yo por qué? Pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Oye amor, entonces, ¿cuándo los vemos? No sé, si tu pierna derecha fuera viernes y la izquierda domingo, me gustaría estar todo el sábado contigo Es un poeta ¡Es un poeta! Hola mami, hola hijo, ¿qué pasó? Hoy tengo examen, ¿y estudiaste? Sí, mira Yamil, si se le puede, olvídate que soy tu mamá Ok, hijo, ¿cómo fue en tu examen? ¿Quién es usted? Oye, me gusta, quiero que seas mi novia Pero tengo 14 y tú 19, podemos intentarlo aún así Está bien, pero si me engañas, te meto a la cárcel En ese momento, Cell sintió el verdadero terror La neta, sí me gustas Si me vas a coquetear, al menos quita la foto con tu novia ¿Cuál novia? Es mi prima Se están besando En mi familia es así Eso tiene sentido para mí Oye mamá, ¿cómo te fue la reunión? Te voy a hacer un spoiler En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Una pareja decide suicidarse en la zona de un edificio Al momento de saltar, él se detiene y no salta Solo salta ella Pero cuando ella está en el aire, hará un paracaídas ¿Quién es el traidor? El pibe Ja, soy red troll La piba Ja, vos también soy red troll No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Amor, ya vi pa' tu casa, pero antes pasé a la tienda. ¿Quieres algo? Sí. ¿Unas galletas? No. ¿Unas papas? No. ¿Un refrescos? Tampoco. Entonces, ¿qué horas quieres? ¡La tuya! ¿Qué edad tienes, doctor? 43. ¿Ya estás viejo? Sí, pero aún me queda más tiempo de vida que a ti. Oye, ¿y tu novia? ¿Cuál novia? No tengo. Ya sé, xd. Solo queda recordártelo. ¿Y tu papá? ¿Acaso no lo viste venir? Amor, quiero estar contigo. Yo también, bebé. Quiero estar contigo. Quiero que me abrace y me ponga como lo sabes hacer. Te voy a poner en raíz de D.C. ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! Me preocupaba mucho que mi esposo se levantaba de la cama apenas yo me dormía. Igual me daba cuenta. Se quedaba hasta la madrugada pegando el computador. Pensé que tenía otra o estaba viendo un opor. Como siempre tenía fotos a los audífonos, un día me levanté muy silenciosa a ver lo que estaba haciendo. Me fui detrás de él a ver la pantalla de su PC y casi me muevo de la risa cuando estaba jugando Minecraft. Tiene una granjita. La chica. El pido hacer descubierto.